Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar una nueva lección de nuestra área de vida práctica. Hoy vamos a moler. Sí, vamos a moler. En esta oportunidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, vamos a ir a la cocina y vamos a buscar un mortero. Ojalá todos tengan un mortero en casa. Si no, podemos utilizar un pocillo y algún vaso para poder hacer este ejercicio de moler. Podemos utilizarlo con un vaso también, si es que no tuviesen este mortero en casa. Y después vamos a necesitar dos pocillos. Dos pocillos. Que pueden ser los que ustedes tengan en casa. Grandes o pequeños, pero que sean dos. Vamos también a necesitar una cuchara. Ojalá cuchara de té, la más pequeña. Y por último, lo que vamos a moler. Que hoy será algo que a ustedes les gusta mucho. Cereales. Pueden ser el cereal que ustedes tengan en el hogar. Y esto lo vamos a moler. Vamos a ver la presentación. Como hemos visto en otras oportunidades de nuestras actividades, todos los materiales están dentro de una bandeja o canasto. Así que todo nuestro material tiene que estar dentro de una bandeja. Tenemos nuestro mortero. Nuestros dos pocillos. Primero el que tiene cereal. Luego nuestro mortero. Y finalmente el último pocillo que está vacío. Y nuestra cuchara. Vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cuchara. Tomamos nuestra cuchara. Y vamos a sacar una cucharada de nuestro cereal. Y lo vamos a colocar aquí en el mortero. Justo aquí. Y ahora vamos a tomar aquí el mortero. Y vamos a aplastar con fuerza. Y vamos a mover. Así. Y vamos a moler todo nuestro cereal. Todo el cereal. No se olviden de sostener el mortero para que no se mueva. Y vamos a moler todo el cereal. ¿Cuándo va a estar completamente listo? Cuando nuestro cereal se convierta casi en polvo. Y ya no quede ninguno completo dentro de nuestro mortero. Observen acá. Aquí está ya listo el cereal. Cuando hayamos terminado de moler, vamos a pasar esto del mortero al pocillo que está vacío. Aquí. Todo lo que ustedes molieron lo van a dejar acá en el pocillo que estaba vacío. Y así seguimos hasta que terminamos de moler todo nuestro cereal. Cuando hayan terminado de moler todo su cereal, lo que está aquí en el último pocillo, ustedes se lo pueden comer. ¿Qué les pareció nuestra lección? Está muy entretenida y muy deliciosa también. No se olviden de que esta última parte, ustedes se la pueden comer. Sí, el cereal que ya está completamente molido, ustedes se lo pueden comer. ¡Qué delicioso! Sí, no se olviden por favor de lavar su material. Por ejemplo, el mortero y los pocillos quedaron sucios después de trabajar. Y tenemos que lavarlos en el lavaplatos. Ustedes, niños y niñas, no los papás. Los invito a que ustedes puedan lavar sus objetos, sus materiales y secarlos. Y por último, guardarlos, por favor. Inténtenlo ustedes. Si necesitan un poquito de ayuda, ahí sí se los pedimos a los papás. Pero lo ideal es que todo el ejercicio lo hagan ustedes. Incluso el del lavado y guardar. Nos vemos en una próxima lección. ¡Chao!